Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Carmen Espindón desde Enseño Corta y Confección Punto Ganchillo y Complemento Hoy vamos a hacer la chaqueta que estáis viendo aquí, tan bonita de ganchillo Vamos imitando las dos agujas en las partes del bajo y la parte del puño, imitando el elástico de las dos agujas Yo suelo trabajar con la casa Sevimex, la marca Caricia, la compro online que me sale muy bien de precio Si te animas a comprar online a la página, cuando hagas el pedido verás un espacio que te pone cupones Ahí si pones la palabra Carmen Espindón en mayúscula, todo seguido vas a tener un pequeño descuento en toda tu compra Aprovechalo y diserva a tus amigas que puedan comprar también El enlace a la página te lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que no tengas ningún problema por si quieres darte un pase por ahí y verla Empezamos la clase Voy a trabajar con este hilo, ya sabéis que es con la casa que yo trabajo Lo he comprado en la tienda online, como estáis viendo Cuando hacéis el pedido veréis que al lado pone cupones Poniendo Carmen Espindón en mayúscula, todo seguido vais a tener un pequeño descuento en toda vuestra compra Yo voy a trabajar con el número 5 de ganchillo Pero en la etiqueta nos especifica muy bien como debemos planificar Bueno, tenemos que medirnos el contorno de pecho pasando nuestra cinta por detrás de la espalda Y por delante de los pezones Cuando tienes esta medida la divides a la mitad La mitad para detrás y la mitad para adelante Con esta medida tenemos que hacer el punto de cadeneta Vamos a hacer cadeneta hasta tener los centímetros que vamos a necesitar para la mitad de nuestro contorno Yo he tenido que hacer 125 puntos Ahora vamos a hacer un punto bajo Mira, cogemos hebra, venimos al segundo Y pinchamos en el tercero Cogemos, saco estos dos Y estos dos Hebra Sacamos Y sacamos En cada punto de cadeneta Pincharemos un punto Así hasta el final de la pasada Una vez que he hecho toda la pasada Hacemos dos puntos de cadeneta para pasar a la pasada siguiente Damos la vuelta Y ahora vamos a trabajar el punto de elástico Meteré mi aguja Mira, la meto rodeando el punto Coge hebra Cierro Y cierro Haré lo mismo Pero pasando Lo haré por este lado Cojo hebra Cierro Y cierro Ahora lo cogeré Rodeándolo delante Uy Cierro Y cierro Este me toca cogerlo Detrás Rodeando el punto Saco hebra Cierro Y cierro Así lo vamos a hacer Toda la pasada Un punto delante Y un punto que cogemos Detrás Mira, es facilito Pues así Hasta llegar al final Todo hasta el final Así es como ha quedado la segunda pasada Ahora vamos a hacer Otros dos puntos Para pasar a la pasada siguiente Damos la vuelta Y el que se nos presenta Que hicimos delante Lo haremos delante Y el que se nos presenta Que lo hicimos detrás Lo haremos detrás Lo cogemos Cerramos Y cerramos Venimos delante Cerramos Y cerramos Pasamos la aguja detrás Cerramos 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 Mira Así Todo el tiempo Y nos va quedando Nuestro punto elástico Mira que bonito Tenemos que imitar El máximo posible Las dos agujas Llevamos dos pasadas Estamos en la tercera Y tenemos que hacer Diez Y así Es como nos ha quedado Ya nuestro punto Delástico Como veis Imita bastante El de las agujas Ahora vamos a hacer La siguiente pasada Vamos a hacer Un punto de cadeneta Para pasar a la pasada Siguiente Y vamos a trabajar En punto bajo Mira De cada punto Haremos uno Haremos uno Pinchamos ahí Cogemos hebra Y sacamos Pinchamos en el siguiente punto Cogemos hebra Y sacamos Así Vamos a hacer Toda la pasada Ya he terminado Toda la pasada Ahora haremos Otro punto de cadeneta Para pasar a la pasada Siguiente Damos la vuelta Y mira Vamos a clavar Esta vez la aguja Aquí En el centro Del punto anterior Bien Ahora clavaré Ahí Justo en el centro Del punto anterior Ahí No aquí Como nos tocaría Aquí abajo En el centro Bien Vemos que ahí está el punto De normal Pincharíamos aquí Este es nuestro punto Y vamos a clavar Ahí En el centro Me voy a poner más cerquita Para que lo vean Mira Ahí Si nos damos cuenta Estamos imitando A las dos agujas Estamos haciendo Como el punto Derecho Del jersey Y se nos queda igual De un lado Que del otro Bueno Pues así Voy a hacer Cuatro pasadas Mira Te he dicho cuatro pasadas Pero he dado tres Y he visto que ha quedado bien Ahora Vamos a empezar ya Con el dibujo calado Estarás viendo por ahí El esquema Te lo voy a poner Para que puedas seguirlo Además de seguir los pasos Y te lo puedes quedar Imprimiendo pantalla Mira Vamos a hacer Uno Dos Tres Y cuatro Puntos de cadeneta Para venir a este lado No trabajaremos Este punto Nos iremos Al siguiente Hacemos un punto alto Un punto doble Lo dejamos ahí Dos hebras Al siguiente hueco Mira Sacamos la hebra Sacamos Uno Dos Lo dejamos ahí Vuelvo a coger Dos hebras No voy a este punto Voy al siguiente Me dejo un hueco Ahí en el centro Hago mi punto doble Como están viendo Y lo sigo dejando ahí Dos hebras Para hacer otro punto alto Doble Y me voy Voy al punto siguiente Una vez aquí Ya tengo cuatro puntos Voy a cerrar todo Hago un punto Para cerrarlo Y que me quede bien Ahora Contamos otra vez Cuatro puntos de cadeneta Dos Tres Y cuatro Me voy a venir Al punto siguiente Este sería el que toca Vamos Al siguiente Cerramos Y así Este es el dibujo Lo que vamos a hacer Toda la pasada Mira Uno Dos Tres Cuatro puntos de cadeneta Un punto doble alto Ahí no Al siguiente punto Tejemos nuestro punto doble alto Otro Vamos al segundo Dos Punto doble alto Ahora Dejamos ese punto Sin tejer Nos vamos al siguiente Y aquí Haremos otros dos puntos seguidos Una vez que ya tengo Mis cuatro puntos doble alto Cerramos Con un punto Ahí Bien Ahora Cuatro puntos de cadeneta Al punto que nos tocaría No Al siguiente Dejamos ese punto ahí Y vamos al siguiente Ahí cogemos hebra Y cerramos Bueno pues esto Lo tenemos que hacer Toda la pasada Hasta el fin Mira aquí Me ha quedado un punto Pues yo lo voy a dejar Sin tejer Y a la hora de coser Mi jersey Esto lo solucionaré Ahora Vamos a pasar A la fila siguiente Tenemos que hacer Siete puntos de cadeneta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Damos la vuelta A la labor Y lo vamos a sujetar Aquí donde cerramos Todos los puntos Ahí Hacemos el punto De sujeción O cierre Uno Dos Tres puntos De cadeneta Cogemos dos hebras Para hacer Un punto doble Alto Uno Dos Tres puntos De cadeneta Y vamos otra vez Ahí Donde cerramos Todos los puntos ¿Ven? Mira Ahí para que lo veas Bien Te lo acerco Mira Pues toda la pasada Haremos Ahora Para terminar la pasada Voy a hacer Uno Dos Y tres puntos De cadeneta Y un punto doble Que voy a coger Aquí Donde hice Donde empecé a hacer Mi punto Ahí lo tenemos Ahora vamos a pasar A la pasada siguiente Para esto Tengo que hacer Cuatro puntos De cadeneta Cada vez que cambiamos De pasada Cuatro puntos De cadeneta Ya lo tenemos Damos la vuelta A la pasada Y ahora Tenemos que hacer Este dibujo Aquí Con lo cual Aquí vamos a hacer La mitad Como estamos viendo En el esquema Voy a mi punto Siguiente Y ahí Voy a hacer Mi punto doble Haré otro punto doble Ahí En el siguiente punto Que me toca Y cierro todo Uno Dos Tres Cuatro puntos De cadeneta Y cierro Aquí Donde cerré Antes Uno Dos Tres Cuatro puntos De cadeneta Y voy a trabajar Voy a hacer lo mismo Que hicimos La primera pasada El primer punto Que me toca No Voy al siguiente A hacer mi punto Alto doble Al siguiente Ya tengo dos puntos Ahora tenemos que dejar Ese Ahí sin trabajar Como hicimos aquí Ese no Vengo aquí Hago mis dos puntos Y vuelvo a cerrar aquí Y así Vamos trabajando Todo el tiempo Haciendo el mismo dibujo Hacia arriba Hasta tener todo recto Hasta tener El largo Que yo voy a desear Para mi chaqueta Tenemos que hacer En la parte De la espalda Un rectángulo Así que no tenemos Que preocuparnos Solo trabajaremos Recto Hasta tener El largo Ahora mis cuatro puntos De cadeneta Que vuelvo a sujetarlos Y cerrarlos Ahí Bueno Pues mira Que facilito Quede este calado Y que bonito Nos queda Yo tengo Veintiséis dibujos Que son Cincuenta y dos Pasadas Como te he explicado Como ves Es rectangular Una pieza Rectangular Corto La voy a meter La hebra Por el centro De la asa Y tiro Ya la tenemos Ahora Contamos los puntos Que tenemos aquí Ya sabemos Los que tenemos Tenemos que hacer El delantero Para hacer el delantero Yo voy a hacer La mitad Más un dibujo El dibujo Son siete puntos Pues yo voy a contar Pues yo voy a contar Los puntos Que tengo Y haré Siete puntos Más de cadeneta Para cada lado Y empezaremos A trabajar Ya la parte Delantera Aquí he hecho Exactamente lo mismo He dado Diez pasadas Del punto Imitando al elástico Aquí he hecho Tres pasadas A punto bajo Y he empezado Con mi dibujo He hecho Dieciocho dibujos Y treinta y seis pasadas Bueno Pues para hacer Mi hombro Como estás viendo Va aquí En disminución Para hacer los laterales Quiero mostrarte bien Que el ganchillo A veces tiene Derecho Y tiene revés Si observas bien Bueno pues ahora Como he hecho Este lateral Tengo que tener en cuenta Que tengo que empezar A cerrar aquí En este lado Para que me quede El escote Bien Si no Me quedarían Los dos lados Iguales Ya he hecho la pasada Cuando voy a tejer La siguiente Como me toca Y la tejeré Hasta aquí Hasta aquí Iré reduciendo Tres puntos Cada vez Iré menguando Primero hasta aquí La siguiente pasada Llegaré ahí La siguiente aquí La siguiente aquí Así Esto te puede servir También para ir Haciendo cuentas Y ver cuántas pasadas Vas a necesitar Para tu hombro Y como hemos estado Haciendo con nuestro dibujo Para pasar a la siguiente pasada Son cuatro puntos De cadeneta Damos la vuelta Y en este caso Me toca empezar ya Con cuatro puntos Dobles altos Bueno pues voy a continuar Mi pasada Como ya han visto antes Sin llegar al final Las voy a tejer Hasta esos cuatro puntos Mira ya estamos llegando Al final de la pasada Ahora por mi dibujo Me toca hacer Cuatro puntos De cadeneta Mis dos puntos altos Y ahora Mira lo que haríamos El dibujo Tendría que venir aquí Con otros dos puntos altos ¿Verdad? Bueno pues No los vamos a hacer Porque tenemos que reducir Estos tres puntos Para la esquina Así que lo que voy a hacer Es Voy a poner aquí Otro punto Alto Que lo voy a pinchar aquí En el centro Mi punto doble Y ahora Voy a venir aquí A la esquina Donde debería de acabar La pasada Lo cierro todo Y me voy a quedar ahí Como veis Ya he quitado Esos tres puntos Ahora me toca Hacer tres puntos De cadeneta Doy la vuelta Mi punto alto doble Ahí Y continúo Mi pasada Con normalidad Ya estamos aquí Recordamos que tenemos Que quitar Estos tres puntos Para ir cerrando Y dejar el escote en pico Tenemos que seguir Como veis Con la secuencia Del dibujo Uno Dos Tres Cuatro puntos De cadeneta Vamos a hacer Nuestro punto Doble Donde nos debería De tocar Para seguir Nuestra secuencia De dibujo Ahí Volvemos A coger Y como veis Estamos repitiendo Lo mismo Voy a venir Aquí Encima del punto Doble Alto De la pasada Anterior A hacer Otro punto Y ahora Vamos a hacer Otro punto Doble alto Pero que vamos A sujetar Aquí Esta vez ¿Eh? Mira Pinchamos Ahí Hacemos Nuestro punto Doble alto Y sacamos Todo Y así Nos queda Vamos a ir Cerrando Cada vez Que nos toque Mira ¿Te das cuenta Cómo va Cómo vayas Haciendo la forma De pico? Bueno Pues siempre Vamos a repetir Lo mismo Voy a terminar Mi pasada Para allá Como toca Volveré Y a la vuelta Tendré que repetir Lo mismo Que he hecho aquí Para ir haciendo El dibujo La forma De pico Del escote Hasta Bueno Pues como veis Ya va dando La forma Esquinada Del escote Y tendremos Que repetir Lo mismo Hasta que tengamos Aquí Los dibujos Que tenemos En el otro hombro Que son Como ha visto Antes Cinco Te lo coloco Así Uno encima De otro Para que puedas Ver la diferencia De tamaño Cuando lo planchas Al plancharlo Se nos ajusta Más la labor Parece Que está Que está Más corto Pero no Hay que darle Un golpe De plancha Por eso Te decía Que al trasero Debes de plancharlo Para saber Exactamente El largo Que vas a necesitar Vas trabajando Tus pasadas Y vas planchando Y así Lo sabrás seguro Porque Observa La diferencia Que hay Ahora Vamos a empezar Con la manga Para mi puño Yo voy a meter 57 puntos De cadeneta Aquí tengo el primero Dos Tres Cuatro Así Hasta 57 puntos De cadeneta Ya he terminado Mis 57 puntos Y vamos a venir aquí A cerrar Vamos a trabajar En redondo Pincho en el primero Y cierro Ahora voy a hacer Dos puntos De cadeneta Hacia arriba Para pasar A la pasada Siguiente Y vamos a trabajar Como hemos hecho Antes Con el punto Medio Ya he llegado Al final Ahora Vas a ver Cómo tengo que cerrar La pasada Mira No voy a cogerlo De ahí Para cerrar Mi pasada Lo voy a sujetar Por el punto Medio Meteré Mi aguja Por ahí Y cierro Para que me quede Cerrado Así Aquí puedes probarte El puño Y comprobar Si será El tamaño Que vas a necesitar Una vez Que lo tienes Comprobado Pues vamos A continuar Voy a hacer Dos puntos De cadeneta Para subir A la pasada Siguiente Y el punto De elástico Que hemos estado Haciendo Cogiendo Uno delante Y otro detrás Haremos Para nuestro puño Diez pasadas Y a la hora De cerrar La vuelta Lo haremos Igual Meteremos La aguja Por aquí Cogeremos Hebra Y haremos Un cierre Pero metiendo Nuestra aguja Por aquí Es fácil Ver cuando Acabas La vuelta Porque nos damos Cuenta Que el punto Está empinado Pero si necesitas Un marcador Pues lo pones Y ya no hay problema Ya estoy terminando Las diez pasadas Aquí tengo El último punto Metemos Metemos la aguja Por aquí Para cerrar Como hemos hecho Antes Y ya tenemos Nuestra vuelta Pasada Y las diez pasadas Del puño Terminadas Ahora Vamos a hacer Un punto Hacia arriba Tenemos que hacer Los aumentos Para la manga Un punto De cadeneta Para la siguiente pasada Y en cada punto Hacemos un punto Bajo Un punto De cadeneta En el siguiente punto Un punto Bajo Estamos aumentando Un punto De cadeneta Al siguiente punto Un punto Bajo Como hemos estado Haciendo En la parte trasera Y el delantero Con la diferencia De que entre punto Y punto Ponemos uno De cadeneta Un punto De cadeneta Y vamos Al siguiente punto Así Toda la pasada Hasta llegar Aquí Ahí Ya estoy aquí En el último punto Y vamos A cerrar Mira Entro Por ahí Por ahí Y cierro Y así No se nota Nada Donde está El cierre Ahora Un punto De cadeneta Para la pasada Siguiente Y en cada punto Pero vamos A hacer Exactamente Igual Que antes Que hicimos En el delantero Y el trasero Donde estaba El punto De cadeneta Hacemos otro punto Porque estamos aumentando Y ahora Pincho ahí En el centro Ahí En el hueco De cadeneta Donde estaba Donde estaba La cadeneta Vuelvo a hacer Otro punto Para aumentar Y poder hacer Nuestra manga Sin problemas Para dar Todo el ancho Bueno Mira Ya estamos Ya hemos hecho Los aumentos Que vamos a necesitar Para el contorno De nuestra manga Los hemos hecho Ahí Aquí También imitamos Un poco El punto Del derecho Del jersey Como hemos hecho Antes Y ahora Vamos a cerrar Nuestra vuelta Hice Una vuelta Con los aumentos Y después Las tres pasadas Primero una pasada Con los aumentos Y después Tres más Como hemos hecho Por todo Ahora Ya he llegado A mi final Voy a cerrar Mi vuelta Y me toca Empezar Con el calado Tres Cuatro puntos De cadeneta Vamos a hacer El punto doble Este punto no Vamos al siguiente Vamos a trabajar En redondo Pero Continuamos Con 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 la secuencia Igual Que hemos hecho Antes Ahí Si no lo cogemos Vamos al siguiente Y así Iré Ya he llegado Al final De la pasada Y me vengo aquí Al primer punto De cadeneta Ahora voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Puntos de cadeneta Como si empezáramos En la esquina Bueno Pues ya he dado Toda la vuelta A la pasada He hecho Tres puntos De cadeneta Y ahora vamos a cerrar Pinchando Ahí Uno Dos Y tres Cerramos La pasada Ahora Uno Dos Tres Y cuatro Puntos de cadeneta Vamos a hacer Nos toca hacer Puntos dobles Venimos Ahora voy a darle La vuelta A toda la pasada Continuando Estoy aquí Aquí teníamos La mitad del dibujo He dado la vuelta A la pasada Hacemos cuatro puntos De cadeneta Y voy a trabajar Los dos puntos dobles Que me faltan Aquí a este lado Uno Lo dejo sin cerrar Me vengo ahí Ya tengo aquí Estos dos puntos Bueno Pues mira Lo voy a meter La aguja Por esto Cogeré hebra Y saco todo Y se me queda Cerrada Mira Se me queda Cerrado El punto Como si lo hubiese Tejido todo A la vez Bueno Pues así Sucesivamente Tenemos que seguir Hacia arriba Hasta dar el largo A nuestra manga Pues ya tenemos Terminada La parte trasera La delantera Las mangas Ahora vamos a montar La chaqueta Mira Recordamos que tenemos Revés Y derecho Así que vamos a coger La parte trasera Y la delantera Mirándose Derecho Con derecho Y vamos a traer Aquí Los dos hombros Recordamos que la parte Trasera Iba recta Bueno Pues solo tengo He cogido Mira Una aguja Y hilo Aquí tengo Hilo Del mismo Ganchillo Y vamos a ir Cosiendo Voy a hacer aquí Un nudito Con mis hebras Las voy a dejar Dentro Del punto Las rodeo Para que me vayan Quedando ahí Aseguradas Y voy cogiendo Mira De un lado A otro Atravieso Por ahí El punto Un punto De un lado Y un punto Del otro Pues así Voy a coserlo Hasta llegar aquí Después asegurar Ya están Los hombros Cosidos Ahora vamos A coger La manga Tenemos todo Bien planchado Para coserlo Porque si no No nos quedaría bien El ganchillo Siempre tiende A ceder Así que No lo vamos A coser Justito Vamos a coser Los rectos Tirando un poquito Para que luego Nos quede bien A la hora De coserlo Y va a quedar Más sentado El punto Bueno Pues tengo que llegar Hasta aquí Aquí voy a poner Un marcador Y ya sé Que tengo que coser Hasta aquí Daré la vuelta A mi tejido Voy a poner Derecho Derecho con derecho Igual que he hecho Antes Me vendré aquí Y voy a ir cosiendo Punto por punto Y recordamos Derecho con derecho Aquí tengo derecho De la manga Aquí para afuera Me mira al revés Voy a meter mi manga Por aquí Y aquí tengo Derecho Se miran del derecho Bueno Pues donde Iba haciendo Que no es costura Aquí no tenemos costura Pero donde tenía La mitad De la manga Voy a ir cosiendo Dando puntadas Todo el contorno Todo el círculo De la manga Y la sisa Y así de bonita Queda nuestra chaqueta Cosida Estamos con las terminaciones Esto está casi listo Bueno Mira que bien Nos ha quedado La sisa Y por dentro La costura No se ve nada Mira No se ve nada Bueno Pues ahora vamos a hacer El bebedero Lo voy a hacer Desde aquí Del punto elástico Hasta aquí Hasta donde Hacemos la forma Del piquito Del escote Bueno Pues vas a ver Que es súper fácil Esto ya lo tenemos Casi listo Casi listo Vamos a venir aquí Al primer punto Cojo hebra detrás Aquí Las dos puntitas Para asegurarla Y voy a hacer Uno Dos Tres Vendré aquí Al tercero Voy buscando la forma De dejar mi hebra Lo más asegurada Posible Ahora Como estoy asegurando La hebra No lo va a ver muy bien Pero te lo voy a explicar Otra vez Venimos aquí Y cerramos Te lo vuelvo a explicar Mira Uno Dos Tres Puntos de cadeneta Vengo al primero Meto mi aguja Por ahí Cojo hebra Saco Y saco Todo Ahora voy a venir Al segundo punto Ahí tenemos Uno Vamos al segundo Y sujeto Cerrando Ahí Me quedan Estos piquitos Vuelvo a hacerlo Uno Dos Tres Tres Vengo al primero Saco Hebra Y cierro Todo Este punto No Al siguiente Ya he llegado A la esquina Del escote Como estamos viendo Llegamos hasta ahí Ahora hacemos Uno Y dos puntos De cadeneta Damos la vuelta A la labor Y venimos al centro Mira Ahí Al centro del piquito Que habíamos hecho Uno Dos Tres puntos De cadeneta Repetimos lo mismo Vamos al primero Cerramos Y aquí Al centro Del piquito Que habíamos trabajado Antes Y sacamos Mira Ahí Ahí tenemos que ir pinchando En cada uno Pues así Vamos a ir Dando de arriba A abajo Hasta Se nos queda Buenísimo El bebedero Ahora vamos a hacer El otro lado Mira A este lado He hecho exactamente lo mismo He empezado por el mismo lado En la parte del bajo He hecho cuatro pasadas Y ahora Una vez que he hecho cuatro pasadas Voy a empezar a hacer Otra vez Una O sea Voy a hacer una más Mira He llegado aquí Y ya empezamos Para la parte del escote Aquí Voy a redondear Dos Tres Voy a hacer todo el tiempo El mismo punto Y voy a venir Ahí Uno Dos Y tres Al primero Saco Y cierro Pues vendré aquí Así Voy a ir haciendo Por toda la orilla Y voy a bajar Por el otro lado Para redondear Y quitar esa esquinita Me voy a ir ahí Y así Voy a continuar ahora Por todo el escote Mira Voy a ir subiendo Por todo el escote Aquí Haré lo mismo En la esquina Vendré de aquí Aquí no No haré esquinado el punto Sino que de aquí Me vendré a pinchar Aquí Y haré lo mismo Que he hecho ahí También aquí De aquí Me vendré aquí Y bajaré Hacia abajo Y lo que es la parte del ganchillo Ya la tenemos acabada Pues mira que mona Que ha quedado Y que guapas que vamos a ir Si te ha gustado Dedito arriba Comparte con tus amigas Si no lo has hecho todavía Suscríbete Para estar al tanto de los vídeos Todos los jueves Vídeos nuevos Nos vemos el jueves que viene Os mando besos Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!